El diputado Martín Grande, volvió el diputado Martín Grande. Tiene la palabra. Ahora sí. Gracias, señor Presidente, por darme la palabra. Voy a ser muy breve, porque así se lo prometí recién al Presidente. Quiero decirles que estoy totalmente de acuerdo con el diputado preopinante cuando dice textualmente que no todos los productores de soja son iguales. Con esta ley, Salta queda fuera del esquema productivo nacional. No son mil kilómetros, son mil cuatrocientos kilómetros que tenemos al puerto. Por lo tanto, si no hay dentro de la ley un esquema que prevea la producción del interior, va a desaparecer. Y eso no es ayudar a los más pobres. Eso es simplemente que haya más pobres. Porque si desaparece la producción, ¿quién va a dar trabajo? En esta Cámara hemos estado escuchando constantemente al respecto de este manotazo que le estamos dando a la clase media, a los jubilados. Y díganme ustedes, señor Presidente, ¿qué frase hay en toda esta ley que hable de que la clase política haga el más mínimo esfuerzo? Le pedimos a toda la sociedad que haga el esfuerzo y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es una enorme ley. Está llena de artículos. Le cedemos todo al señor Presidente. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Ni siquiera un gesto. Ni siquiera congelar los salarios de los diputados, los senadores, los jueces y el Poder Ejecutivo por 180 días. Que no nos damos cuenta que el dinero que insume el Estado viene de los privados, vienen de los que pagan impuestos todos los días. Además, nosotros nos dedicamos a gastarlo solamente. No, señores, si le estamos pidiendo a la República un esfuerzo, hagamos nosotros el esfuerzo primero que cualquiera. Me parece que es lo lógico. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, compañeros. Muchas gracias, señor Diputado.